Me vuelves a ilusionar, dices no es cierto Que si un día iba a cambiar, baby, lo siento Pero esta vez nadie irá, mi corazón ya se enfermó No para, siento dolor, dolor quema Mi corazón, mi corazón nunca vivió Nunca vivió Nunca vivió No para, siento dolor, 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 dolor No para, siento nada Gracias.